Ya me enteré que te gustan las curiosidades y te traigo una hoy desde el pueblo de Loíza. Estoy en la Cueva María de la Cruz que fue declarada Monumento Histórico el 18 de febrero de 1972. En este lugar se descubrió un importante yacimiento arqueológico del periodo arcaico antes de Cristo hasta el periodo de los indios taínos. Entre los hallazgos se encuentran osamenta humana, fósiles marinos y cerámicas rústicas de cinco periodos distintos. La cueva sirvió de refugio para los indios ante tormentas y huracanes, así como centro ceremonial y escondite para esclavos y marrones. La Cueva María de la Cruz no solo es hogar de los restos arcaicos de Puerto Rico descubiertos hace casi 70 años, también es un santuario de abejas. Actualmente la cueva es un santuario de abejas único en el Caribe. En la cúpula de la cueva ya se han documentado 40 colmenas que son el hogar de aproximadamente 90.000 abejas productoras de miel.